Estamos de fiesta, es Navidad, Jesucristo, Eterno Dios e Hijo del Eterno Padre, consagra el mundo con su misericordia. Nace en Belén de María Virgen por obra del Espíritu Santo. Aquí estamos celebrando esta buena noticia y esta gran alegría, Dios se ha hecho uno de nosotros. En este clima de fiesta y alegría, además, celebramos también la inauguración del techo y damos gracias a Dios por eso. Y hoy, hoy, feliz Navidad. Muchas gracias, Señor. La Navidad, lo que se celebra es Navidad. La Navidad se celebra el nacimiento. El nacimiento de Dios, un Dios que rumpió en la historia del hombre, un Dios que rumpió en la historia de cada uno de nosotros, un Dios que sigue rumpiendo en nuestra historia personal, y un Dios, no es cierto, que viene a establecer en nuestra vida un antes y un después. Un antes, o sea, sí, un Dios presente, sin el Dios caminando en la historia del hombre, y un después, no es cierto, que sería a partir del nacimiento donde Dios se hace presente en la historia de la humanidad de una manera más plena. Un Dios que camina con nosotros, que nos asiste, nos acompaña y nos da, por lo tanto, una nueva vida. Entonces, decimos que la vida, a partir del nacimiento de Cristo, a partir del nacimiento de Jesús, viene a tomar una nueva dirección. Un pueblo, ¿cierto?, que caminaba en las nieves. Un pueblo que tenía un Dios muy lejano. Un pueblo que, para acercarse a Dios, tenía que ir a lugares elevados, porque consideraba que así iba a poder estar más cerca de la divinidad. Ha pasado, ¿cierto?, a ser ese pueblo que vio una gran luz, una gran luz que se da con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un niño no se ha nacido. Esa es la luz de la verdad. Esa es la luz de la gracia. Esa es la luz de la misericordia. Es un Dios que nos ama de tal manera que se hace humilde y sencillo. Se hace una pequeña criatura. ¿Para qué? Pues para venirnos a dar esa vida nueva, que es lo que llamamos la vida en plenitud. Dios, a partir del nacimiento, se manifiesta al mundo, se manifiesta a toda la humanidad. Desde ese pesebre humilde y sencillo, un Dios que llama a toda la humanidad a seguirnos. Un Dios que nos llama a cada uno de nosotros, en lo profundo del corazón, a que nos acertemos a la verdad. Que nos dejemos iluminar por esa presencia humana. Un Dios que, desde el nacimiento, desde el pesebre, ¿no es cierto?, es el signo del amor. El amor divino, que se hace presente en el corazón de cada uno de los seres humanos. En el corazón de la humanidad. Por eso, el llamado que Dios hace, especialmente, lo hace siempre, ¿no?, especialmente en este día de la Navidad. Es ese llamado a mirar a la hermana. Y a ver, tratar de ver cómo Dios está naciendo en ese hermano. Cómo Dios está haciendo realidad en ese hermano. Cómo Dios está plenificando la vida de este hermano. Es por eso que, hace poco tiempo, al abriendo, yo decía que la palabra nos llamaba a que nosotros miremos a María, miremos a la Santísima Virgen María y tratemos de descubrir el gran misterio de la salvación. María es aquella que nos guía a encontrarnos con Jesús, porque María nos trajo a Jesús, María nos vio a Jesús. María, más allá de que ella no comprendía lo que el ángel le estaba diciendo, que Dios aceptó de una manera voluntaria y de una manera plena esa invitación que Dios le estaba haciendo. Ser.